Sinfonía para flor Ojos como nubes sueñan de mañana El sol que rincona la lluvia en curvas aqueras para usted Hija de Dios, baila la primavera para que se despierte Palabras repugnantes Paseando por una emoción donde viven las mariposas Flor alegre, la vida comienza y termina cuando te veo Paseando por una emoción Paseando por una emoción